Ay, ya estoy dando un paso para salir de mi casa de mi mamá. ¡Eh! Acá. ¿Crees que vas ahí sola? ¿No? Vas ahí con tu hermanito. Ay, chaperón. Pero luego reaccioné y dije, ¿Qué? ¿Qué va a decir mi hermanito? ¿Cómo me va a acusar? Si es mudo. Vamos. Ahí está. Llegamos al cine. Le compré su palomita. Le compré su refresco. Chiquita, mi novio. Pero mira, toma tu masa lechona. La puerquesidad. Terminó la película, nena. Llegué a la casa. Mami, ya llegué. Está bueno. Pero lo que yo no sabía es que mi mamá tiene su lenguaje especial con mi hermanito. Agarra. Eh, chiquito. Acá. ¿Tú vas a la película? ¿Qué? ¿Qué película vieron? Ah, la guerra. ¿Y qué? ¿Cómo se deportó tu hermana? ¿Cómo que más o menos? ¿Qué estaba haciendo con ese chiquito? ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo ese chiquito? ¿Qué? Quitó su ropa. ¿Y tu hermana? ¿Qué? ¿Y ese chiquito qué le estaba haciendo a tu hermana? ¿Qué? Oye, chiquito. ¿Y mientras le están haciendo esa porquería a tu hermana? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no te pásalo! ¡Ele que el pato, pato, mi bomba! ¡Pasalo, te lo juro!